Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final ¿Quién se la sabe? Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo no me reciclo y no llamo al demás Tal vez yo no me reciclo y no romántico Tal vez te va a dejar con toda mi vida Que vivan su romance en paz No sé que te lo sabes el que está viviendo más No sé si te das cuenta con la estupida que estás Yo sé que no podrás quererte con yo Así no te amará el razón No, 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 no Tal vez te voy a arrepiarme y no llamármela Tal vez te voy a arrepiarme y no rogarte más Tal vez te voy a dejar con toda mi vida Que viva su rogante más No sé que quiero estar con ti y está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé que no podrás quererte como yo No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás